Hola chicos, hoy en la sección de historia vamos a ver una documentación de las brigadas internacionales. Bueno, pues el primer documento es referente a este soldado, Amado Codina López, con la retribución de 300 pesetas. Bueno, ¿quién es este hombre? Pues este hombre era mi abuelo. Lo curioso de esta foto, aparte de que por a mi abuelo, es lo que cobraban. Cobraban 300 pesetas, que 300 pesetas era un sueldo altísimo. De estas 300 pesetas, para que os hagáis una idea, un profesor cobraba cerca de 350 pesetas al mes. Por lo tanto era un sueldo muy, muy alto. Pero bueno, es curioso el dinero que se cobraba en las brigadas internacionales. Sin embargo, en el bando subrevado, el sueldo era de 15 pesetas, de las cuales te quitaban 10 pesetas para comida. 15 y 300. Una diferencia bastante grande. Bueno, y aquí tenemos otra imagen donde pone Cortina Armando. Esto realmente es el mismo nombre que antes. Amado Codina López. Si equivocaron, pusieron Cortina. Es algo que nos pasa comúnmente a los Codina. Y Armando, pues, al ser un hombre extraño, amado, pues, entre amado y armando, pues, el hombre, al ser inglés, dado que aquí pone Wonders, entiendo que es inglés. Entonces, esto pertenece a una lista de heridos del hospital de campaña de Denia, donde hacía referencia a mucha gente de 129 brigada internacional, que es donde estuvo mi abuelo. Por lo tanto, ahí fue la manera en la que lo encontré. Esta también me parece muy curiosa. Esto es parte de un boletín militar que hacían ellos en campaña, o sea, en las trincheras y en el sitio donde estaban, que lo producían allí. Y era, pues, un periódico semanal. Luego había otro diario, pero este era semanal, creo. Recordad. Y aquí, en concreto, es curioso porque explican cómo darle a los aviones con fusil ametrallador, qué cálculos hacer, y según la distancia en la que creen que está. O bien, calcular las alturas, etcétera, como para impactar al avión. Es curioso, hay otra que no encontré al buscarla para hacer el PDF este, que habla de hacerlo con fusil. Porque había muchísimos, muchas escuadras de antiaviación. Y eran, pues, muchos hombres apostados en el suelo con un fusil, esperando que pasaran los aviones. Bueno, esta se ve un poquillo así a sí, pero bueno, yo lo leo. Esta hace referencia a la cota 635. Una cota bastante dura de conseguir. En el frente, en este caso sería el Levante. Ya ha pasado el frente a Aragón, cuando ya Franco llegó a Binarod. Pues la brigada 129 se quedó, bueno, toda la 45 división se quedó al sur del Ebro. Y me hace gracia porque fue un día bastante, por lo que parece, bastante jodido. Aquí tienen 37 heridos ese día del primer batallón. Son ocho muertos también del primer batallón. Y la curiosidad, aunque son un poquillo así, la curiosidad es que no se ha podido identificar uno de ellos por estar la cabeza absolutamente destrozada por el bombardeo de la aviación. La munición fueron 19.800 cartuchos de rifle o ametalladora, no en específica, pero bueno, son muchos. Y 380 bombas de mano, que las bombas de mano son granadas. Hay dos tipos de granadas. Granadas defensivas y ofensivas. Unas llevan metralla y las otras llevan menos cantidad de metralla, pero más de explosión. Es, aunque no lo creáis, esto, ay, ¿dónde ponía? Esto era el, pone al revés. Esto es junio, el 5 de junio de 1938. Y es, pues, bastante, no curioso en sí, sino impresionante que hubiera tal crudeza de... Este acontecimiento es en una cota que realmente, pues, era estratégica, pero como para perder prácticamente todos los días decenas de heridos, pues... Siguiente. Esto es un parte de operaciones. Quiere decir que esto es el resumen de lo que pasaba después de las órdenes que se daban. Que creo que he puesto alguna en el PDF. Esto es de la brigada 129. Y están en Villarluengo. Y aquí es esto. Mira, lo he marcado además. Lo voy a desmarcar para que veáis de lo que se trata. Os explico. En la cuarta compañía, ¿vale? Estos son las 129. Habían hasta 5, pero principalmente eran 3 batallones. El Dimitrov. El Djakovich. Y el Masaryk. Y luego dentro de cada uno, pues, habían hasta 5 compañías. Compañía de ametralladora. Compañía de... De... Transporte. Morteros, etc. Bueno, la cuarta compañía del segundo batallón, o sea, si del Djakovich, donde estaba mi abuelo. Durante la noche de ayer, hallándose como escuchas, ¿qué eran las escuchas? Pues eran hombres que se acercaban o se casi infiltraban en las líneas enemigas para quedarse cerca de las trincheras y escuchar lo que decía el enemigo. A ver si podían recabar información. Durante la noche de ayer, hallándose como escuchas, se han pasado al enemigo, o sea, se han desertado a la parte del enemigo. Los individuos, Julio García, Braulio García, o sea, sí, son hermanos, dejando su armamento, lo cual, por lo menos, que menos. Aunque también entiendo que si te vas a entregar con un arma, pues... Y Juan González de la misma compañía. Esto debe ser algún primo o algo, no tenía que ver con los García. Pero esto pasaba bastante a menudo en un lado y en otro. Y aquí, pues, quedó reflejado el 26 de abril a las 9 del día, esto debe ser el abril del 38. Este también es un poco, esto son dos, o sea, es un parte, pero se dividía en dos páginas y lo puse así. Dice, ayer noche se ha fusilado un desertor y agitador enemigo del segundo batallón, el diakovich, donde está mi abuelo. Y otro ha podido huir y está organizada su captura. Con la actualización de la artillería enemiga se ha roto algunas veces la línea telefónica. Han venido 22 hombres antes pertenecientes a otras brigadas internacionales. Este hombre, pues, fue un hombre que se pasó al enemigo y ya os digo que no se le logró capturar. Luego dice, el enemigo ha hecho una maniobra en el sector de las 132 brigadas para que nosotros enviemos nuestras reservas allá. Ya hoy se ha observado traslado de unidades enemigas contra el sector de nuestra brigada. O sea, sé que lo que hicieron fue hacer un ataque falso para que las brigadas que estaban aquí se pararan aquí y ellos, mientras que están movilizados aquí, pues, atacaron. Pero vamos, no se dieron cuenta y no lo hicieron. Vale, esto es una orden general de la brigada para XD. O sea, resumen básicamente lo que ha pasado y lo que tendrían que hacer, pero bueno, esto en concreto dice el soldado. Es que este me parece, o sea, me parece el reflejo de todo. El soldado de la sección de caballería, Stanislao Pudicumas, ha sido fusilado por sus actos de piratería. O sea, sí, el tal Stanislao Pudicumas, pues, seguramente hizo algún sabotaje, no se sabe la razón. Muchos lo hacían porque después de estar meses querían volver a sus casas. No se lo permitía el ejército y decían, bueno, pues, la lío y me mandan a mi casa. Pero no, la liaban y lo fusilaban. Por silenciar los hechos que ha motivado el fusilamiento del anterior y acompañar con ellos, es degradado y pasa en calidad de soldado al primer batallón, el que era comisario de caballería Mariano Job. Se hace constar en esta orden para el general conocimiento, teniendo obligación los destinatarios de hacerlo saber a las fuerzas dependientes de su mando. O sea, sí, que este hombre, el Stanislao, era el sabotador o espía o quinto columnista, como decían, fue fusilado, seguramente fue fusilado en el sitio donde lo pillan, que así siempre se hacía así, para que lo viera a la tropa y tomara nota. Y han degradado a Mariano Job, que era su comisario, por no haber alertado, no haber avisado, no haber visto, y se le degrada a soldado de primer batallón. Esto era bastante normal, eran bastante, se hacían más que fusilar a la gente, sobre todo si era algo que no, es que tenemos agua, que ya os sonará luego, porque vamos a hablar un poquito de él. Este parte me ha molado mucho, yo lo voy a explicar. Vale, tenemos aquí dos góspel de mano. ¿Qué es un golpe de mano? Un golpe de mano es un pequeño grupo de hombres, ataca una trinchera, pero sin el ánimo de capturarla. Si tienen oportunidad de capturarla, la capturan. Pero lo normal era, por así decirlo, tocar los cojones, matar a alguno, robar alguna cosa, sabotear algo, se hacía entre pocos hombres. Dos golpes de mano, o sea, es que se hicieron dos. El golpe de mano, uno tenía 25 voluntarios, empezando el combate a las 4.15 de la mañana, se hacía de la madrugada, con gran intensidad de bombas de mano hasta las 4.45. Replegándose, atacando nuevamente a las 5.10, o sea, hicieron doble ataque, lo cual ya dejó de ser un golpe de mano y pasaría a ser una ofensiva. Hasta las 4.25, con la misma intensidad, durante este segundo ataque, han tirado nuestras máquinas en dirección. Vale, o sea, que luego fueron apoyados, fue algo más que un golpe de mano. Y luego, por la tarde, se preparó un grupo de voluntarios para realizar un golpe de mano, o sea, otro, esta vez con 38 voluntarios. El grupo se infiltró, siguiendo el cauce del río. El enemigo, ofreciendo poca resistencia, huyó en desbandada. Un soldado hecho prisionero al intentar escapar... Esto es un poco triste, ¿vale? Un soldado hecho prisionero al intentar escapar nuevamente, fue muerto a tiros por el comandante del grupo. Un soldado español... Ah, bueno, pillaron a un prisionero, intentó verse a la fuga, y el comandante del grupo, pues, le pegó dos tiros para que no huyera. Un soldado español, de 16 años, se rindió al grito de no tirar, soy republicano. En el momento de proceder a su evaluación, fue tocado por una ráfaga del FA, que lo hirió mortalmente. No sé lo que es el FA, creo que es fuego amigo. No estoy seguro porque nunca llegué a descifrar qué son esas siglas, porque no las he vuelto a ver. Una cosa que te ponga M, que es de estado mayor y todo eso. Pero FA, yo creo que es fuego amigo. Fueron recogidos los macros de ambos, etc. Supongo que valió para algo. Y luego las bajas fueron tres muertos, diez heridos y dos desaparecidos. Los desaparecidos suelen ser gente que o deserta o se pasa al enemigo. Y la munición gastada, pues, fue 5.000 cartuchos y 280 bombas de mano y 260 cartuchos DFN, 9.000 metros de especial. Esto fue el 2 de agosto del 38. Aquí pone, esto es, para mí es bastante curioso, la organización de bibliotecas en el frente. Entonces, el 6 del 8 del 37. Y aquí vemos que han marcado con un, como que Hitler, como que, ¿quién ha pedido literatura de Hitler? No era Hitler, sino Hitler. Otro, otro escritor. Y aquí tenemos, pues bueno, el libro debe llamarse Star. Y claro, aquí se preguntan, ¿qué es esto? Y dan orden de rectificar antes de ponerlo en circulación. No sé qué es rectificar. No sé a qué se referían con rectificar. Supongo que sería revisar o que la censura pasase ese libro. Esto se ve que lo hizo un compañero de mi abuelo. Me hace gracia porque se supone que muestra al enemigo. Que en ese caso, en ese frente, eran muchos italianos. Aviación italiana y alemana. Falangistas. Algún. Algún moro. Y ya sublevado. Entonces, claro, pues el dibujo. Sus simbolillos. Y luego, pues lo que estaban trajeriendo. Rojo, rojo. Orden general para abrigar número 2. Que esto es básicamente de lo que se compone la orden general. La orden general, digamos, que tiene varios puntos. Como vemos, varios apartados. El 2, el 3, el 4, etc. Pero bueno. La felicitación. El mayor jefe de brigada se cumplió en felicitar por su buen comportamiento durante los últimos combates. A todos los reclutas recientemente incorporados. Esta brigada. Y en particular a los jóvenes competientes de la 4ta compañía del batallón Masarik. Masarik era el tercer batallón. De la 129. Castigo. O sea, nominación. Bueno, pues esto es que el comisario del batallón John Free ha sido promocionado para Masarik. Los castigos. Aquí había de todo, ¿vale? Este en concreto es por no haber cumplido las órdenes que se le dieron de movimiento. Fuera lo que fuera. Se le retiene el 25% de sus haberes durante el periodo de un mes. O sea, sé que cobraría solamente el 75% de su sueldo ese mes. No sé, lo que sería. Serían más de 300 pesetas. Habiendo constatado en este M. O sea, en este estado mayor. Los oficiales y otros fueron después. Habiendo constatado en este M durante el curso de estos últimos combates. Que algunos oficiales y otros fueron después de heridos evacuados con sus armas. Pero, ¿qué es esto de llevar las armas? Ninguna de estas siendo de propiedad personal. Básicamente lo que dicen es que cuando caiga herido cualquier persona. Pues que se le quite el arma para dejarla en la armería. Todos los heridos se han desarmado. Bueno, pues aquí habla, pues ya está, el jefe de unidad que se encuentra encuadrado, ta, 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 pues que se cambien de sitio, etc. Este, por haberse embriagrado, embriagrado, perdón, por haberse pimplado, y haber amenazado a su jefe, es degradado de su empleo de sargento, el llamado Philips Dubrov, perteneciente al batallón Dimitrov. O sea, al batallón número 1 de la 129. Por idénticos motivos, el soldado de la misma unidad, ya en loza, es castigado con la retención del 50% de sus haberes. Esto es extraño. Pero esto, claro, pasó en agosto del 38. A partir de noviembre del 38, esto ya no se hace. Se pasa automáticamente a fusilar. Porque la cosa ya se está poniendo jodidilla. Y luego, ya, llegando a finales de diciembre del 38, ya dejan de fusilar porque se están quedando sin gente. Pero embriagrado, en embriagrado, joder, macho, no sé decir la palabra. Beber, básicamente, era fusilado. Esto, bueno, es simple curiosidad. Kodak, Kodak, de fotografía, que estaba en la puerta del sol número 4, esto es insignia, le manda flores rojas, como la sangre que habéis derramado en defensa de esta tierra que lucha por su independencia. Kodak fue una empresa que ayudó un montonazo a la república y dotó a todos los periodistas a los que pudo de Kodak. Y bueno, pues les envía a los camaradas internacionales salud. Salud sin espacio aquí. Esto me hace gracia porque este documento lo saqué del 9 de mayo del 37 y lo llamé Chatty. Vale, pues es Martín Morel Orge, que era chofer, aquí está, chofer, bien escrito, pide traerse a su pareja actual, compañera, de Francia a España. Pero ellos dan la orden de que en caso de que el Estado Mayor aprobara el traslado, ni viviría con él en el frente, ni se encargaría el Estado de manutención. O sea, que ya se le permite venir con un salvoconducto, pero que ya se ocupe de ella misma y el de él misma. Esto se utilizaba un montonazo, sobre todo por los que estaban casados y tenían hijos. Y bueno, pues saludos antifascistas, era una de las firmas. Esta parte de operaciones es bastante jodido también. Vale, la cota 158 y 572 que quedaban pues a la altura a la altura de Morellá, por allí en Castellón, pero no entrando ya en Castellón, sino básicamente en la línea entre Castellón y Aragón. Fue muy jodida. Fue muy jodida y fue de los meses que más bajas tuvo la origen internacional 129 y fue el frente levante, que aunque no se sabe el frente de levante fue uno de los frentes donde más gente, sino el que más enemigos, o sea enemigos, soldados, dotaciones, cayeron de ambos bandos, sobre todo del subelevado. Bueno, os cuento. El primer batallón, Dimitrov, se encuentra en un barranco Oya de Jarque. Una compañía del segundo batallón, Diakovich, se encuentra en Peña Blanca, con tres ametralladoras y dos fusiles ametralladoras. Bueno, aquí digamos que pone, le explica dónde están las fuerzas. Dice, bueno, a las 23 el batallón Dimitrov atacaba el vértice pelado. Es como una especie de cota. Un vértice geográfico. Recibe la orden de replegar sus fuerzas a la base de partida, por no poder ocupar por completo dicho vértice y mantenerlo. O sea, no podían, lograron entrar, pero al no poder capturar y mantener, pues se retiraron de nuevo, pero fue como una especie, iba a ser un ataque y acabó siendo como un golpe de mano. A las 4.55 de la madrugada, madrugaban para hacer estas cosas, las fuerzas del batallón Diakovich y Masaryk, o sea, sí, segundo y tercer batallón, se lanzaron al asalto a las cotas 158 y 572, siendo rechazadas por haber recibido el enemigo nuevos refuerzos, o sea, cuando volvieron a la segunda oleada, pues se llevaron la sorpresa de que los habían reforzado. Habrá de recibir enemigos nuevos refuerzos y armas de varias clases. A las 5.15 dichas fuerzas se han replegado con orden a la base de partida. Bajas, tres heridos en el primer batallón. El primer batallón apenas hizo un movimiento, o sea, no... Luego, nueve heridos y dos muertos en el segundo batallón y seis muertos y del tercer batallón y diez heridos. O sea, quien más se llevó fue Masaryk, que era el tercer el tercer batallón y eran bastante famosos porque los mandaban a morir, básicamente. Luego, cuatro de los prisioneros han muerto en las posiciones no pudiendo evacuarlos. los capturaron pero no pudieron evacuarlos al punto de base y... pues se ve que entre las bombas y uno y otro pues se los cargaron a los cuatro. El 23 de julio del 38. El verano del 38 fue jodido, jodido. Esta parte a mí, o sea, me hace gracia esto lo he puesto porque esto era un mapa de operaciones pero se ve que no tenían otro y entonces tenían estos con publicidad aquí. me parece curioso ¿Dónde? A ver, Morellá pues básicamente la campaña de mi abuelo fue así. Básicamente fue esta zona. Morellá luego por aquí estaba Villarroya Peñarroya también por aquí toda esta zona fue donde luchó mi abuelo y era el frente de Aragón hasta que pasó a ser el frente elevante. Esto es básicamente la recogida de muertos en el frente. Algunos se reconocían y como veis había muchísimos que no se sabe quiénes eran. No se les podía reconocer o no llevaban identificación y luego no entiendo el por qué hay aquí un niño que yo entiendo que este niño murió o seguramente sería algún civil o creo que estuviera en activo. Él si lo catalogan como niño es porque era muy 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 pequeño. Luego como veis pues 25 25 de diciembre día de navidad pues cayeron muchos. Esto es pues una especie de lista para saber la gente que había muerto para luego poder aquí una tal Elena Ernesto luego aquí de ladrón Bob uno que era belga otro de Anthony Martí estas son las brigadas en fin era un poco pues para saber más o menos de dónde tirar este no sé por qué se ve tan pequeño vamos a ver vamos a ver por qué se ve este tan pequeño pone parte de operaciones y pone observaciones complementarias a ver esto porque lo hice durante el día de ayer con motivo de ir a buscar vale es que este es muy bueno este es muy bueno y vais a entender por qué esto es yo no sé si esto es inocentado o qué coño pero mira durante el día de ayer con motivo de ir a buscar de ir a buscar pienso para los mulos en una masilla una masilla era como pues eso una masilla como una casa en el campo por el castellón y por el barcelona que se haya entre las líneas propias o sea si el que estaba en la retaguardia un poquito cerca del frente pues se llevó ahí los mulos para comer en las líneas propias desapareció el soldado mulero o sea ese mulero era porque llevaba mulas y entonces se llevó las mulas a comer este soldado mulero era de la sección de transmisiones que se llamaba Antonio Rodríguez Rodríguez creiéndose que como consecuencia de la niebla se perdió y cayó en poder del enemigo y luego me hace gracia esto dicho soldado observaba buena conducta y era voluntario desde el principio del movimiento este soldado pertenecía al segundo batallón diakovich vamos a ver chicos el soldado Antonio Rodríguez Rodríguez no se perdió por la niebla soldado Rodríguez Rodríguez cogió la mula y se fue a su puta casa pero no entiendo como o sea lo justifican diciendo que el comisariado el comisariado todos los días tenía un parte de como estaba la brigada de cual era su moral y entonces tenían pues sabían cada uno si era antifacista o no de hecho hay listados no están metidos en el pdf los tengo en otras carpetas sobre sobre lo bueno o malo antifacista que era cada soldado no de todo porque hay documentación que no todavía no se ha escaneado del todo pero hay muchos y se ve que este hombre pues observaba una buena conducta y era voluntario desde el principio o sea si era considerado un buen antifacista y sin embargo deserto que eso es lo que a ellos no le encaja pero este hombre se fue a su casa la curiosidad de esta foto es que son unos sacos un esquema de unos sacos terreros y está muy chulo porque esto es o sea no es una trinchera esto es un un refugio un refugio un refugio un refugio o sea claro estaba pensado pues para para que soportara los impactos para que pudiera todo esto todo esto para filtrar para filtrar el agua que pudiera caer para reforzar no se estaba y esto estaba dibujado pues en el anverso de un papel aquí tenemos lo mismo pero esto se trata de una trinchera bueno pues aquí explica esto es para evitar los derrumbes eran cañas luego aquí lleva un drenaje un escalón porque tú ibas por aquí por la trinchera para que te quedaras a esta altura y luego te subías aquí y el soldado pues quedaba voy a ponerlo aquí el soldado quedaba en altura pues para disparar entonces cuando ya no ya no estaba disparando pues te bajaba por aquí y aquí hacían un drenaje pues para cuando llovía que no se embarrara la trinchera y luego el parador es la tierra que sobra que se coloca aquí porque si en cualquier cosa tú tienes que replegarte pues tienes una cobertura aquí aunque sea cuerpo a tierra y bueno pues así y se llama nomenclatura de las trincheras para que lo sepáis y esto hace referencia a todo ese follón que hablamos con Hitler y demás sobre los sudetes la sudete era la alianza de los aliados para entregarle el territorio de Checoslovaquia parte de Checoslovaquia a Hitler pero claro eso planteaba unos problemas de las privadas internacionales y era que los checoslovacos que habían en la 129 sobre todo porque prácticamente creo que eran unos 4.000 y algo de los 4.000 y algo prácticamente 3.500 estaban en la 129 y claro aquí pone según mi opinión los compañeros del territorio ocupado no podrán volver a la Checoslovaquia o sea uno Checoslovaquia ya los nazis están metiéndose Checoslovaquia que tiene una parte que que de resistencia pero bueno los demás son ciudadanos que se entregan y punto ellos no quieren follones entonces claro esta gente que viene de luchar a favor de 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 la izquierda y que va en contra del fascismo volver a Checoslovaquia que está siendo tomada por Alemania pues claro y si en concreto esto es de la de los bueno aquí pone de las sudetas son los sudetes se equivocan mucho otros vivían en el territorio Checo ocupado por lo tanto no pueden volver pero bueno esto básicamente he metido así algunos que me parecen curiosidades y bueno pues ya termino con este vídeo que espero que os haya parecido que fuera un poquillo interesante yo os dije que tengo muchísimas documentaciones estos son 5 o 6 imágenes que cogió de 50.000 que tengo de toda la investigación de mi abuelo y bueno me parecen cosas curiosas tengo muchísimas más pero ya os digo tengo carpetas así llenas de documentación pero estas me parecían curiosas o interesantes para que más o menos supierais como se veían las cosas desde dentro así que bueno espero que os haya gustado y ha sido un total placer que os haya gustado